El objetivo del beneficio es ayudar a una familia vecina, amiga nuestra, porque el muchacho Jorge Carrales, que sufrió un accidente de tránsito el año pasado, necesita ayuda de todos nosotros para un tratamiento temporal en una clínica especializada hasta que se pueda condicionar su hogar para poder volver, ya que le están haciendo una pieza en la casa de su mamá para que él pueda regresar. Jorge tuvo un accidente, nos mencionabas, y ustedes se han juntado en principio para este beneficio en el que se van a estar ofreciendo choripanes y tortas fritas, ¿es así? ¿esa es la idea? Esa es la idea, sí, el beneficio sería una venta de 3 tortas a 50 pesos y 2 choripanes a 150, para poder colaborar con esta familia amiga, y sería en la esplanada del Parador La Rambla el miércoles 3 de febrero, a partir de las 5 horas ya estaríamos así, fritando las tortas y haciendo los choripanes para vender. ¿La gente puede encargar antes de esa fecha? Sí, te paso los números de la familia que están en un afiche también que anda circulando, no va a haber repartos, repartos a domicilio no va a haber, sí pueden ir haciendo pedidos para tener pronto ya para cuando los vayan a levantar, a estos números que te voy a pasar, 091-822-305 y el otro 097-073-829. ¿Por qué se le solicita a la población que colabore? ¿Cuál es el mensaje que le podés dar a la gente para que se una a este beneficio? Y bueno, necesitamos que todos los vecinos colaboren para ayudar a esta familia, que es una familia humilde, como la mayoría de las familias aquí, y agradecemos su colaboración, entonces le invitamos a los vecinos, a la esplanada del Parador a colaborar, para poder ayudar a Jorge a tener una buena recuperación, necesitamos la ayuda de todos.